Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y comenzamos obviamente con la noticia de la jornada que es la extensión de contrato de Jamal Murray ya estuve hablando un poquito de eso en el día de hoy, así que no voy a ahondar les voy a simplemente dejar el video por allá arriba para el que quiera justamente algunos detalles más y algunas opiniones respecto a la situación, pero para el que no lo sepa los Denver Nuggets han renovado a Jamal Murray por 4 años y 208 millones de dólares dicen en este caso sus agentes Jeff Watt y Mike George el acuerdo que garantiza a Murray 244 millones de dólares porque todavía esta próxima temporada que arranca en el próximo mes de octubre todavía tenía contrato Jamal Murray, ¿no? entonces el contrato arranca en la otra temporada, es una extensión, no una renovación en sí así que a partir de esto, 244 millones para Murray en las próximas 5 temporadas importante, importante el contrato y queda de esta manera, que eso sí, no lo había dicho en el otro video pero el contrato es este, al fin y al cabo esta temporada, esta temporada Murray va a ganar 36 millones está bien, la verdad, son 36 millones que están correctos la próxima temporada va a ganar 46, hay una subida fuerte, hay una subida grande digamos en el salario de Murray al año siguiente 50 millones, ya estamos hablando de una cifra un poquito más grande obviamente 53 en la temporada 27-28 y 57,5 millones de dólares en la temporada 28-29 que ahí es donde termina la temporada supuestamente y según nos dicen por aquí, no tiene opción de nada el contrato o sea, es un contrato chato, no hay opción ni de jugador ni de equipo así que al fin y al cabo serían 4 años de contrato, 208 millones y punto así que vamos a ver qué pasa, son 207,8 millones en general pero es lo mismo, más o menos igual así que, importante, extensión grande, ¿no? Extensión que le puede repercutir fuerte al futuro de Denver Nuggets pero bueno, extensión al fin por lo menos se quedan con Murray, eso está claro Murray para rato en Denver, es una piedra angular de la franquicia el segundo jugador más importante, por lo menos se lo aseguran por unos años más ni tan mal, dentro de todo, a un precio alto, es cierto pero bueno, Murray se queda en el equipo de los Nuggets por otra parte, este sí es un fichaje, podemos ya decir porque es un jugador que vuelve, pero es un fichaje al fin y al cabo y es el hecho de que Marquise Morris va a volver al equipo de las Mavericks fichaje en Dallas en este caso Marquise Morris ha acordado un acuerdo de un año esto es información de Sham Charania para regresar a los Dallas Mavericks importantísimo realmente para Dallas Dallas todavía tenía algún lugarcito en el roster y bueno, Marquise Morris termina volviendo al equipo es una figura bastante destacada Marquise sobre todo para ese vestuario, ¿no? es un líder de vestuario ayer comentábamos justamente algo parecido de Tristan Thompson que es lo importante que puede ser para Cleveland desde una faceta distinta no tanto dentro de la cancha o tanto del juego que puede colaborar la verdad, Marquise Morris también puede colaborar un poco pero más que nada afuera, ¿no? más que nada en el vestuario haciendo las veces de líder, de mentor bueno, Marquise Morris puede dar una mano en ese aspecto y además, a ver es un juego que todavía algún minuto interesante puede tener y esa es una posición además en la que Dallas no tiene tanta, tanta, tanta cosa no tiene tantos aleros como Marquise Morris Dallas entonces la verdad que dentro de todo bueno, ni tan mal, la verdad, ni tan mal Marquise Morris vuelve a Dallas le comentan fuentes a ESPN los actuales campeones de la conferencia web te dieron prioridad a la renovación de Morris de 34 años que ha sido un líder fuerte en el vestuario justamente de los MAPS al entrar en su temporada número 14 en la NBA Dallas prefirió eso a ver, Dallas me parece que hace bien hace bien Dallas porque, a ver seamos honestos Marquise Morris va a jugar poco y nada al igual que otro montón de jugadores de Dallas que van a jugar poco y nada Marquise Morris va a ser el juego número 11, 12, 13 la rotación esos jugadores terminan jugando nada o muy poco entonces muchas veces por ahí para tener un jugador que no juega nada es preferible tener alguien que sea especialmente para este momento de Dallas también porque si fuera un equipo en reconstrucción o algo así bueno, capaz que te la puedes jugar con algún joven que se pueda desarrollar y podría estar bien pero evidentemente Dallas trae un joven o algún otro jugador no va a jugar no va a tener minutos es preferible por ahí tener un Marquise Morris que puede ser una voz fuerte en el vestuario un líder, un mentor como yo decía anteriormente a tener algún otro tipo de jugador así que a partir de esto ni tan mal me parece un fichaje correcto como para tratar de tener el equipo más cercano posible lo que fue el del año pasado el año pasado le fue muy bien a Dallas hicieron cambios hicieron cambios se fue un jugador importante como Derrick Jones llega Clay Thompson y más ni menos junto con algunos más se fueron algunos otros que eran menos importantes Tim Hardaway se fue también llega Quentin Graham eso que se yo algunos cambios entonces tratar de por lo menos traer la base espiritual del equipo si se quiere traerlos de vuelta como para que el equipo siga medio su curso no tampoco mover todo tampoco cambiar todo porque eso no suele salir también así que Mark Eiffel en ese sentido correcto correcto fichaje por el equipo de Dallas que con esto cierran el roster con esto ya está o sea Dallas muchas más cosas no puede hacer capaz que algún fichaje hacen perdón algún traspaso capaz que hacen pero ya en agencia libre ya mucha cosa no pueden hacer capaz que algún fichajito de doble vía o algo por el estilo se mueven por ese lado pero ya no se esperen mucho más de Dallas que ya con esto medio que cierran el roster de cara a la próxima temporada por otra parte Ceddy Osman interesante jugador Ceddy Osman de los mejores agentes libres que quedaba a la vuelta Ceddy Osman otro que se va al básquetbol europeo en este caso para jugar en el Panathinaikos Ceddy Osman hablábamos hace un par de días de la salida de Fournier también a Olympiacos bueno en este caso Ceddy Osman al Panathinaikos jugador importante la verdad yo creo que en Europa la va a andar muy bien creo que en Europa la va a romper toda y que lo pueda hacer de gran manera no entiendo yo porque Osman no tiene lugar en la NBA sinceramente no sé habiendo tantos jugadores por ahí habiendo como les digo o sea Marquise Morgan como para mentor como para líder de vestuario etcétera etcétera pero seamos buenos Ceddy Osman es mucho mejor jugador a día de hoy al menos que Marquise Morris me parece bien curioso digo Marquise porque es justo el caso de Temo recién pero en cualquier equipo en cualquier plantel que yo agarre el que sea seguramente encuentro dos o tres jugadores que son peores que Osman pero no tengo ninguna duda me sorprende un poquito la verdad yo sé que en defensa no le puso muchas ganas últimamente yo sé todo eso pero me sorprende la verdad que verlo por allí me sorprende dicho esto a Osman lo quiso Lakers según dicen Lakers le extendió invitación en este caso al training camp y finalmente bueno como que como que no se pusieron de acuerdo la verdad como que no se pusieron de acuerdo Ceddy Osman Lakers lo quería evaluar un poco la verdad Ceddy Osman Lakers lo quería evaluar y Ceddy Osman dijo no o sea para que me evalúen no si me quieren dar un contrato bueno lo podemos charlar un poco en todo caso pero para que me evalúen no de ninguna manera me voy a Europa nomás que va a cobrar un buen dinero seguramente va a cobrar 2 o 3 millones de euros seguro en el Panathinaico va a cobrar muy bien y listo todos contentos en este caso así que bueno jugador que podría haber sido interesante en Lakers la verdad que no hubiera estado mal pero bueno hay que decir que Lakers tenía el roster completo igual así que no tenía mucho sentido y lo tenía difícil Osman no tenía que estar a la expectativa de ver si Lakers hacía algún traspaso o algo como para sacar salario era difícil entonces Osman dijo no la verdad que me voy directamente y ya está chau Lakers en este caso por otra parte AJ Lidl ha firmado un contrato con el equipo de Chicago Bulls contrato de training camp también como para tratar de ganar su lugarcito ya sea en el equipo principal de Chicago o por lo menos en el equipo de la G League como para demostrar de lo que es capaz AJ Lidl que es un buen jugador me gustó a mi siempre me gustó bastante pero claro un poco lesiones un poco situaciones ahí complicadas para él no le dejaron desplegar todo su talento ojalá que eventualmente pueda ganar su lugarcito creo que el Chicago que es un equipo tan en reconstrucción puede llegar a demostrar de lo que es capaz y capaz que lo ven con buenos ojos capaz que le terminan dando un contrato creo que doble vía puede tener AJ Lidl todavía así que veremos qué sucede con él de aquí en más por otra parte Darius Basley otro jugador interesante que anda por ahí en la vuelta se fue a los Wondung Tigers miren ustedes ni hao ahí aparece ya con Barkley haciendo la gracia pero sí Basley que fue un jugador interesante la verdad que pintaba bien el Basley de hace un par de años en Oklahoma la verdad que parecía que podía llegar a ser un jugador bastante interesante en las generales bueno finalmente no encontró el jugador en la NBA es lo que pasa con el típico prototipo jugador de Basley ese típico alero que no tira o sea que es muy bueno defensivamente rebotea le pone todo el entusiasmo del mundo pero no tira muy difícil muy difícil ganar tu lugar en la NBA a día de hoy siendo un jugador así así que Basley directamente bueno se va a China en este caso ojalá que lo haga muy bien capaz que en algunos años lo vemos de vuelta si logra manejar su tiro de otra manera si logra desarrollarse de esa manera pero por ahora no encontró el lugar y se va a China y se va a China en este caso junto con Will Barton recuerdan ustedes Will Barton ex jugador por ejemplo Denver Nuggets entre otros buen jugador era Will Barton la verdad también pero bueno también un poquito entre lesiones el que pasó el tiempo también y la edad obviamente le llega a todo el mundo no Will Barton termina también saliendo de la NBA y termina llegando también en este caso a los Wondong Tigers ojalá que también le vaya de muy buena forma por otra parte Knicks en este caso muy poco probable que los Knicks fichen a Ryan Archidiaco que es una lástima la verdad porque se hubiera unido todo ese Villanova team ¿no? pero bueno alguna gente estaba esperando por ahí que quizás suceda porque el año pasado de hecho estaba Archidiaco en los Knicks pero no no va a pasar los que esperaban que esto pase me parece que se van a quedar con las ganas porque esto lamentablemente no va a suceder ya que estamos hablando de Knicks hablar un poquito de Randall también porque hoy se dio una situación medio graciosa con Randall porque una cuenta de Knicks justamente se ve que fue allí a comprar una camiseta o lo que sea y sacó una foto allí en la que decía ¿cómo pasa esto que no hay ninguna camiseta de Randall por allí? puede haber una camiseta de Branson de Bridges de Branson otra pero no había de Randall dice él algo que Randall puso por ahí una historia en Instagram que decía la verdad va a salir a la luz y ahí con unos lentes en este caso Randall mucha gente se lo tomó de manera medio medio seria como que realmente estaba pasando algo bueno van a traspasar a Randall el traspaso es inminente ¿qué está pasando? decía mucha gente obviamente en la NBA siempre pasa eso y más en esta época de la temporada que estamos todos tan desesperados por cualquier cosita cualquier rumorcito así es una bola de nieve que es una cosa impresionante pero bueno finalmente no o sea era un chiste simplemente lo de Randall lo aviso por las dudas por si algún fanático de Knicks capaz que lo vio eso y pensó que sí que se estaba por hacer un traspaso algo por el estilo y además otro fanático de Knicks que estaba por allí en la tienda dice miren en la tienda del Madison Square Garden vos vas y ves camiseta de Randall o sea no es que no hay camiseta nada por el estilo se ve que alguien por allí quiso hacer una gracia y bueno puso eso medio que riéndose y Randall tomó ese chiste también pero Randall está cómodo está contento está tranquilo en Knicks no es que se quiera ir pasa claro también al mismo tiempo Knicks debe querer sacar el mejor provecho posible de Randall y tratar de darle el mejor contrato que Knicks pueda Knicks está complicado salarialmente con todos los muy buenos jugadores que tiene Knicks tiene un plantel larguísimo y cuando vos tenés un plantel larguísimo lo tenés que pagar evidentemente entonces a partir de esto claro no le quieren dar un contrato super máximo a Randall nada por el estilo entonces bueno con calma se lo van a tomar el tema de la renovación del contrato pero evidentemente que Knicks quiere que Randall se quede Randall se quiere quedar seguramente en algún momento llegue a un acuerdo y si no bueno ahí si veremos que sucede pero de momento al menos está todo bien está todo correcto y Randall no se va a ningún lado o sea por lo menos por ahora tranquilos los fanáticos de New York que sigue habiendo camisetas de Randall a la venta en el Madison Square Garden que Randall no se va a ningún lado y que era todo una pequeña broma simplemente por otra parte hablar un poquito de Warriors volvemos un poquito de tema fichaje y todo esto recuerdan a ustedes que yo les decía hace unos días que Bertans iba a estar entrenando con Warriors le iban a dar un contrato de training camp para ver de lo que era capaz y Warriors lo iba a evaluar un poco bueno finalmente no finalmente descartado eso ¿por qué? porque a Bertans le llegó una oferta muy fuerte y no pudo le llegó la oferta del padrino no pudo decir que no no había chance de decir que no dice Mark Stein que es un gran insider obviamente y actualiza la situación dice ya no se espera que el veterano de la NBA David Bertans haga una audición este mes para Golden State después de recibir una oferta de varios años para jugar en Dubai que se dice incluye unas condiciones de salida que si permitiría un regreso a la liga en el futuro es decir va a tener una pequeña cláusula va a tener una pequeña cláusula que si algún equipo de la NBA lo va a buscar a David Bertans no creo la verdad no creo porque esas cláusulas se pueden dar cuando vos tenés un jugador que se yo en Europa y uno lo ve jugando en la Euroliga y por ahí juega muy bien y los equipos de la NBA lo pueden ver con buenos ojos y decir bueno este chico puede ser interesante y ahí lo llevas como pasa no sé como pasó con Missy o como pasa en casos similares así o capaz que algún jugador que vos lo ves en los Juegos Olímpicos o así pero claro acaba de terminar el Mundial fue el año pasado el año que viene hay alguna cosa pero menos rutilante entonces no creo que ningún equipo lo vaya a buscar y Bertans y Bertans al mismo tiempo dice bueno no voy a seguir tonteando la NBA que seguramente peleando por algún contrato rascando algún contrato que pueda llegar a a tener en algún momento que sea seguramente un contrato mínimo poco garantizado o lo que sea no la verdad me voy a Dubái le deben pagar una fortuna a Bertans en Dubái le deben pagar una barbaridad una locura total de dinero le deben pagar segurísimo segurísimo así que listo Bertans se va a Dubái va a estar muy contento por allí contando dinero así varios años además del contrato porque quien en la NBA a día de hoy le va a dar a Bertans varios años de contrato nadie literalmente nadie así que bueno descartado Bertans para el equipo Golden State Warriors sé que igualmente nadie se ilusionó con él eso es evidente no es para tanto pero sí que es cierto que alguno decía bueno Bertans capaz que podría ser interesante pues ya está descartadísimo en este caso se va a jugar a Dubái ya que estamos hablando de Golden State bueno Kevon Looney miren el físico de Kevon Looney se viene con todo realmente se lo ve muy bien se lo ve muy en forma muy en línea muy atlético a ver qué tal a ver qué tal la próxima temporada dice Kevon Looney estuve haciendo un montón de trabajo y se me voy a tomar esta temporada de manera diferente quiero desarrollar mucho más mi juego dice Looney voy a tirar mucho más al aro algo que vengo practicando hace años estuve practicando mi tiro durante mucho tiempo pero llegó el momento de intentar triples y tomar más tiros de media distancia Steve Kerr quería que mejore en esa área así que estuve tomando un montón de lanzamientos y ahora me siento mucho más contento con esa fase de mi juego la temporada que viene todo se van a llevar una gran sorpresa dice Kevon Looney que amenaza amenaza con volver a su nivel y más y más porque ahora dice que va a empezar a tirar vamos a ver Kevon Looney la realidad es que fue una pieza muy importante el año del anillo de Golden State Warriors y el año anterior también el año pasado no esta temporada que acaba de terminar hace 3 o 4 meses no el año anterior la temporada 22-23 Kevon Looney fue importante también la verdad que fue muy importante aquellas series que tuvo Warriors en su momento aquellos momentos interesantes recuerdan ustedes aquella serie primera ronda por ejemplo contra Sacramento lo importante que fue Looney también por ejemplo la verdad es que es que es un juego interesantísimo obviamente y que si está bien a Warriors le hace mucho bien porque no tiene sobre todo porque no tiene otro pivot la verdad ahora tiene a Jackson Davis que bueno ponele pero no deja de ser un rookie Jackson Davis el año pasado ahora va a tener su segundo año pero si Looney está bien obviamente es el mejor pivot del equipo con diferencia porque no hay mucho más entonces es muy importante es muy importante que esté bien que esté fino que esté atlético que esté con fuerza que esté saludable y además que empiece a tirar sería interesantísimo si Looney empieza a tirar aunque sea a media distancia a meter algún tiro de vez en cuando puede ser un jugador muy interesante de cara a lo que se viene por otra parte también estuvo hablando en este caso Terry Stotts que es ahora el principal asistente del equipo de Golden State Warriors se fue Kenny Atkinson y a partir de eso ya se había ido McGregor en la línea anterior que era el principal asistente perdón Anderson era el otro se fueron los dos algo tenía que traer el Warriors trajo a Terry Stotts no está mal la verdad dentro de todo no está mal es un buen asistente Terry Stotts y va a tener un rol muy específico dice él el rol de Terry Stotts para empezar es el de ataque es la realidad o sea Terry Stotts va a estar encargado del ataque del equipo pero hablaba un poco Terry Stotts de lo que el equipo quería de él lo que Kerr quería de él sobre todo que es una cuestión de ensayar algunas nuevas jugadas pero sobre todo mejorar las que ya hay eso es lo que quería trabajar con los chicos también va a trabajar un poco con los jóvenes que esa era una faceta que tenía mucho Kenny Atkinson justamente Atkinson trabajaba mucho con los jóvenes sabemos que una de las facetas principales de Kenny Atkinson y por eso le fue a buscar Cleveland y por eso le fue también en Brooklyn es desarrollar jóvenes eso también y lo hizo bastante bien Kenny Atkinson bueno Terry Stotts va a tratar de desarrollar jóvenes va a tratar de enseñarles el sistema de Warriors de la mejor manera posible esa va a ser la tarea la faceta de Terry Stotts pensando más que nada en el ataque como tienen que jugar decía Terry Stotts por ejemplo pasando por detrás de las cortinas poniendo ellos cortinas y justamente yendo hacia el aro o yendo hacia el perímetro todo eso bueno todo eso lo va a practicar todo eso es lo que él va a querer hacer todo eso es lo que él tiene a sus espaldas veremos veremos si lo logra habrá que ver que sucede le va a venir bien a Warriors porque obviamente mejorar el ataque sería una gran cosa aunque la defensa también debe mejorarla sí o sí pero ese será otro el encargado seguramente de llevar esa situación a cabo por otra parte estoy hablando en este caso Brian Lewis que trabaja para el New York Post hablando un poco de lo que pasa en Filadelfia y el equipo en este caso pudiendo salir justamente de la ciudad el otro día lo hablábamos lo comentábamos pero desde otras fuentes y bueno yo no sé si Brian Lewis y el New York Post tienen otras informaciones y se cuelgan un poco de eso si el run run es real cuánto real cuánto no pero dice o sea es otra fuente que opina lo mismo que dice exactamente lo mismo en este caso Brian Lewis dice que es una posibilidad muy real de que los Sixers abandonen Filadelfia para ir a New Jersey es la información que hay vamos a ver que termina pasando pero cuando cuando el río suena es porque agua lleva dice Álvaro Martín así que a partir de eso algo debe haber algo tiene que haber acá qué es lo que está pasando para el que sea medio despistado y no sepa bien qué onda bueno la organización de Filadelfia 76ers siente que la ciudad de Filadelfia ya está faltando un poco el respeto ellos querían tener estadio nuevo y toda una especie de ecosistema por allí alrededor del estadio y estrenar todo eso alrededor de 2030 2031 2032 como máximo es un proyecto que ellos presentaron hace como 5 años y todavía la ciudad no ha dado el visto bueno la luz verde para eso entonces ellos dicen bueno nos están tomando el pelo nosotros queremos hacer esto queremos hacerlo por la ciudad encima ni siquiera es que la ciudad lo tiene que patrocinar al 100% no hay inversiones privadas de por medio por lo que la ciudad simplemente tiene que autorizar algunos permisos seguramente ayudarán porque eso a la ciudad le va a reeditar luego por supuesto pero pero la ciudad no no está no está por la labor o sea como que no le dan mucha importancia y han dejado pasar y reitero ha pasado el tiempo y es como que ha quedado todo ahí en la nebulosa y Fiela del F7 y se está medio harto y dice bueno tenemos ahí New Jersey nos da todo nos da estadio nos da campo nos da lo que haga falta New Jersey se muere de ganas tener otra vez un equipo de NBA así que si no se pongan las pilas es una manera también seguramente de Filadelfia de presionar de Filadelfia de presionar a la ciudad al estado como para que realmente se pongan las pilas justamente pero por ahora todo muy tranquilo y ya que estamos hablando también en este caso de equipos cercanos a New York porque la verdad que queda todo muy cerquita por allí Filadelfia New Jersey New York está todo por ahí en la vuelta Jimmy Butler parece que está bastante bastante entusiasmado por el hecho de quizás ir a ni más ni menos que Brooklyn Nets la próxima temporada este es un rumor que ha surgido también en las últimas en las últimas semanas por ejemplo en los últimos días más o menos en la última semana en los últimos 10 días por ahí ha sonado medio con fuerza me parece un rumor medio insólito porque no tiene mucho sentido todavía empezar a hablar de esto falta un montón falta un montón para la agencia libre el año que viene todavía falta bastante y me parece un rumor que no sé qué fundamento tiene no sé cuánto hay de real en todo esto no lo sé sinceramente no lo tengo claro no sé si es algo real no sé si es que en este caso Jimmy Butler está filtrando información para tratar de tener un contrato mejor con Miami tampoco me cuadra del todo la verdad que Brooklyn vaya a buscar a Jimmy Butler sinceramente porque Brooklyn está en una etapa muy temprana en su reconstrucción o sea recién este va a ser el primer año de reconstrucción de Brooklyn tiene un futuro brillante Brooklyn pero llevarse el año que viene a Jimmy Butler sería no sé no no ir de la mano de su reconstrucción no llevar la reconstrucción por los caudales correctos me parece que sería adelantar muchísimo todo o sea para qué te vas a llevar a Jimmy Butler ya Jimmy Butler que el año que viene va a tener como 35 o 36 años que le vas a tener que dar por lo menos 3 años de contrato le vas a tener que dar y va a terminar su contrato como con 39 años dentro de 2 años te vas a querer matar porque el contrato de Jimmy Butler ya a día de hoy es medio más o menos porque Butler se lesiona un montón o sea no lo veo la verdad que no me parece pero bueno Butler dice que está entusiasmado con ir a Brooklyn Nets así que veremos qué termina sucediendo con esta cuestión habrá que ver dependerá mucho de por cuánto firme va a tener y cuántos años de contrato quiera cuántos garantizados cuántos no dependrá mucho de eso capaz que Brooklyn hace una especie de lo que hizo Phoenix hace un par de años recuerdan ustedes Phoenix hace un par de años con Chris Paul Chris Paul también estaba en una situación ahí medio parecida muchas lesiones Chris Paul a sus espaldas jugador que bueno 4 años de contrato pero ese contrato iba a terminar cuando tuviera como 38 o 39 años bueno capaz que Brooklyn le da un contrato a Jimmy Butler pongamos por caso de 160 por 4 alto pero bueno yo que sé normal para lo que juega Butler pero que solamente los dos primeros años sean garantizados si el tesoro y el cuarto no eso puede ser si lo va por ese lado bueno capaz que sí pero más que eso la verdad que no sé me parece medio extraño pero bueno veremos que termina pasando a final de cuentas con todo esto si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima y y y y y y y y Gracias.